Antofagasta, Estadio Regional, jugaron Antofagasta y Everton Dirigió Don Jorge Cruz en el minuto 24, Benner Lichón y abajo Álvaro Vergara para el certero cabezazo y vencer al meta Nicolás Villamil Asistieron 5.849 espectadores, centro de Benner, cabezazo de Lichón Segovia no puede rechazar, no llega Villamil y Vergara anota el 1 a 0 Así finalizó el primer tiempo de esta Antofagasta que venía goleado y eliminado de la Copa Chile por Colo Colo Segovia juega para González, intenta Melgar, observen esta jugada Se juega el arquero Cornés y el juez del partido Jorge Cruz en el minuto 90 en el minuto final del partido sanciona lanzamiento penal Para repetir la jugada, el pase va para Melgar Y observen ustedes, primero va a la pelota Marcos Cornés Absolutamente equivocado en defender el cobro del juez del partido Va al balón, lo corre a su costado y después viene el choque Y observen lo que pasa, remate de Franchino ¿Y quién lo controla? El especialista Marco Cornés Que salva a su equipo del empate Y así tiene que salir entonces Don Jorge Cruz Ante la indignación de la parcialidad que superó las 5.849 espectadores Eso aconteció en Antofagasta ¡Gracias! ¡Gracias!